Hola, 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 hola Bienvenidos mis bellos y mis bellas durmientes, durmientes, durmientes A un video relajante para dormir en ASMR Muchísimas gracias por estar hoy aquí en el canal Y el video de hoy va a ser como os gustan Susurradito, con sonidos Y voy a estar charlando tranquilamente con vosotros Mientras hago sonidos con algunos objetos Solamente me queda deciros que os pongáis muy cómodos Ojalá que estéis ya con el pijama puesto Con ropa así no flojita de estar por casa Bueno, deciros que vais a disfrutar de este video mucho mejor Si estáis ya con ropa cómoda, ya sea un pijama O ropa flojita de estar por casa Y también deciros que podéis utilizar auriculares Porque eso te da mucha más cosquillita Y te ayuda también a meterte un poquito más en el video Y a bloquear los sonidos externos de lo que sea Ya sean ronquidos, ya sea tráfico de coches, lo que sea Y dicho esto, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es un poquito de brushing Tengo esta brochita Que la verdad es que en las fotos cuando lo compré Parecía más cookie La verdad Parece una brocha blanca A la que le han puesto colorita y se ha quedado manchada Pero no, es así Y la cosa es que fuera rosita y blanca Así que voy a hacer un poquito de brushing en tu carita Así muy suave Muy suave Muy suave Simplemente para que vayas entrando En el mood que yo quiero Que es un mood Donde nada te preocupa Es un mood Donde nada te preocupa Donde nada es importante Salvo tú Tú eres el importante aquí Tú eres la persona que importa Y tu relajación y tu descanso Así que estas caricias con esta brochita son para eso Simplemente Para que no vayas respirando Y para que vayas relajándote Déjame acariciarte Y relajarte Déjame acariciarte Y relajarte Y relajarte Y relajarte Y vamos a hacer también, ya que estamos un poquito de tapping Estuve respirando a tu ritmo, eso se intenta cada vez que sea más profunda Eso es No sé por qué, pero me encanta esta combinación de blanco, doradito, blanco y rosita De hecho creo que compré el otro día otra brochita muy parecida en otro sitio Y era con los mismos colores Y la compré, bueno era mucho más fina esa brocha Y la he comprado sobre todo para los vídeos estos de un minuto Que crean un poco de polémica porque hay gente que le encanta Y gente que los necesita más grandes, o sea más largos, sí o sí Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí Aquí y aquí, aquí y aquí Y piensa en la suavidad de esta brocha Piensa exclusivamente en la suavidad Y en lo relajante que es, solo en eso Concéntrate, concéntrate Y debo soltar el aire, así, 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 así Perfecto Ahora voy a hacer un poco de sonidos con esto Y luego lo voy a encender para que lo veáis porque es que es muy guay, me encanta Y es, bueno como podéis ver es un heladito Que lo he comprado, lo he comprado en realidad para hacer sonidos y encenderlo y eso Y encenderlo aquí cerquita de la cámara como voy a hacer ahora Pero también lo he comprado para ambientar Sabéis que me gusta tener por aquí ludecitas Entonces, bueno pues para ir cambiando E ir poniendo otras luces diferentes Me encanta como quedan cámaras, sinceramente Creo que voy a ver si lo vean más colores Igual compro alguno más Quizás en un turquesita ¿Qué opináis? Y vamos a encenderlo Vamos a encenderlo ¡Hualá! Me encanta O sea, como es este helado Además, si os fijáis No tiene las capas de pintura uniformes Por lo que por algunos sitios se ve más que por otros Pero realmente esto no me molesta para nada La idea es que luego al ponerlo muy lejos Me dé un punto de luz por atrás Que esos efectos a mí me gustan mucho Siempre me han gustado Los que me conozcáis desde hace mucho tiempo Sabéis que yo siempre me ponía Una guirnaldita de luces por detrás Y creo que le da como ese toque, ese ambientillo Pues esas lucesitas Así que estoy encantada Con mi adquisición, con mi completa Con mi completa Puedo hacer así como que me acerco y me alejo Y podríamos hacer un síguelo 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 Es que creo que puede dar mucho, 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 mucho juego Vamos a seguir haciendo sonidos con un poquito de cartón Ahora para variar Este sonido me encanta Me encanta Unos corquillas increíbles Así que síguelo Me encanta Y no sé siquiera Es que súper bueno Y no sé siquiera Y no sé siquiera Se puede dar más Me encanta Y no sé siquiera No sé siquiera Y no sé siquiera ¡Gracias! 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 Disfruta, disfruta de este sonido porque ¿cómo es este sonido? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces me pasa que cuando me gusta un objeto tanto me explayo y luego los objetos no están como compensados. Pero es que me parece tan delicioso este sonido que no puedo parar. Ahora vamos a hacer un poquito de ASMR con esto de aquí en tu carita. Estoy muy suave. Tómatele con unas caricias relajantes. Y sigue respirando, respirando, respirando. Para que duermas tranquilamente y profundo. Relájate. Y recuerda que si en algún momento sientes la necesidad de cerrar los ojos, puedes hacerlo en el momento que quieras. Gracias. 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 y Ya casi, ya casi estamos Y ya casi vamos a empezar con otro objeto relajante No quiero que te acostumbres a un sonido demasiado para que no pierdas las cosquillitas y esa sensación ASMR Por eso hay que encontrar el equilibrio perfecto entre darte esa relajación y que no se pierdan las cosquillitas No sé, factor sorpresa porque no sabes qué objeto voy a sacar ahora Perfecto Ah, qué bien huele Huele, 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 huele Huele, huele, huele Huele, huele, huele Huele, relájate Y ahora vamos a empezar con ese pequeño masajito Justo, ya Justo ahora Eso es Eso es Sí, sí, sí. Con tu permiso voy a limpiarme los restos de crema Con tu permiso voy a limpiarme los restos de crema Me he limpiado las manos porque evidentemente este masaje no ha acabado Y no voy a seguir con mis manos masajeando sino con este rodillo Voy a... ... 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 I love it Y ahora vamos a utilizar el rodillo más pequeño Tenemos este más grande y este más pequeño Para la parte del ojo, de la ojera Así que ya voy, si quieres puedes cerrar los ojitos Como tú quieras Esta parte siempre hay que ir muy suave Porque es una parte un tantito delicada Así que hay que ir muy poquito a poco Vale voy a cambiar Vamos a hacer aquí en el otro ojo No me hagan un poco más No me olvides No me hagan un poco Vamos a cerrar la crema que antes me la he dejado abierta Y ya que estoy voy a hacer algunos sonidos Vamos a cerrar la crema que antes me lo he dejado En la crema que antes me lo he dejado , ya que así se me quedó Y ahora voy a quitarte el exceso de crema de tu carita Con estas dos espátulas, mira aquí Aquí, aquí Antes podemos hacer un poquito de SMS visual Para que mires aquí y aquí, aquí y aquí Y por ejemplo, no te puedo decir que mires al verde Y que no dejes de vista el verde Pero ahora te voy a decir que veas al rosa Y que no pierdas de vista al rosa No lo pierdas de vista No lo pierdas de vista Eso es Y ahora te voy a decir otra vez que camisal verde El 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 verde Eso es El rosa Sí, el rosa Sí, el rosa Sí, el, sí, el Sí, el Eso es El rosa Muy bien Eso es Simplemente para ir retirando Los restillos que te hayan ido quedando En la cara Eso es Sí, el, sí, el No me permites por la barbilla Por la nariz Sí, el, sí, el Sí, el, sí, el, sí, el, sí ¿Qué tal? Ya lo último que me queda por enseñar es esta Este lápiz linterna Que compré hace muchísimo tiempo que venía este y uno blanco Pero siempre utilizo el blanco Y yo es que no me acordaba de que tenía este Que no sé si se aprecia en la cámara, creo que sí Es un dorado, estos que tienen a rosa Y me ayudaba de que no sé si se aprecia en la cámara Y me daba mucha pena No sé cuando me he dado cuenta de que no lo había utilizado nunca Así que le he puesto pilas que no tenía Y vamos a hacer un poquito de ASMR visual con esta linternita La verdad es que no tenía pensado hacer como un vídeo de sonidos rosas Pero es que al final he ido juntando algunas cosas Y prácticamente todo es rosa Ha sido totalmente casualidad Otras veces sí que lo planeo Bueno, vamos a darle la luz Y vamos a hacer ese poquitito, poquitito, poquitito De ASMR visual Mira aquí y ve relajando tu visto Ya sabes cómo hacerlo Ya sabes perfectamente Perfectamente cómo hacerlo Así que sigue Sigue, 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 sigue Exacto 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 Así que cuando hago este movimiento Te invito a que hagas el abre y cierra Y con esto yo controlo tus párpados 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 Y cierro Y abro Y cierro Y abro Y cierro Y abro Y cierro Y abro Eso es Y ya por último No he aprendido a sacarlo Pero es que me estoy dando cuenta Pues eso de que todo es rosa Y tengo aquí mi cantimplora No sé si llamarlo cantimplora Mi batalla de agua Que siempre la tengo aquí O casi siempre La tengo conmigo Y como rosita Pues ahí todo La voy a sacar Como rosita O al menos Bueno aquí no se ve tanto Se ve un poco anaranjada Pero rosa fucsia Y es una batalla que tengo siempre conmigo Cuando estoy en casa Más ¿Vale? Por�acağım Vale Me Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esto ha sido todo por el video de hoy. Me despido haciendo también un poquito de sonido de manos. Y ha sido un video bastante afando. Pero esto también lo hace bastante impredecible porque realmente no hay conexión entre un sonido y otro. Aunque bueno, esta vez ha sido un poco el color, ¿no? Pero realmente tú no sabías qué te iba a hacer. Y eso creo que le da un punto también de ASMR, de detonante. No sé, a mí es un tipo de video que me gusta mucho. Ha sido un video muy raro, impredecible. Todos los objetos eran como muy diferentes unos a otros. Y bueno, al final de eso se trata. Y bueno, espero también que te hayas relajado. Que te haya ayudado a relajarte, a entrar en ese estado de relajación del que yo te hablaba al principio. Y ya sabes que puedes ver este video las veces que quieras para relajarte. Puedes ver también videos antiguos. O si no, te espero muy prontito en el siguiente. Que ya sabes que subo varios videos a la semana. Sabes que subo varios videos a la semana para relajarte y para ayudarte a sentirte bien. Así que nada más. Te deseo muy, 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 muy buenas noches. Y dulces, 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 dulces sueños.